...a la propiedad del Estado, garantiza una administración transparente y es un instrumento que tiene a mano el Estado para garantizar su... Perdón, hay sectores que preguntan que por qué no se hizo antes el tema de que se llevara a debate público el fideicomiso y que solamente fue a un lado. No, no, el decreto, el decreto es designado, incluso lo mismo del fideicomiso técnico, por la decisión del fideicomiso hace meses, que por alguna razón en algunos sectores no lo leyeron, no estudiaron, no vieron esto antes y entonces se dan cuenta tarde y hablan como si fuera ayer, que salió hace meses, todo eso ha sido público, ya ha salido y además los partidos políticos todos lo sabían que estaba en el Congreso y se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados, yo mismo fui a la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda durante unas horas nos presionó, nos presentó, nos presentó, nos presentó en la Cámara de Diputados. Fue un proceso público que duró meses, que alguien se entere en enero, eso no tiene que respetarlo, eso tiene meses, el año pasado ha sido así. Ok, muchas gracias.